Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe, el 16 de octubre de 2022, descargó ayuda humanitaria en coordinación con el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres del Municipio de El Rama y la Alcaldía Municipal de Laguna de Perlas, en el Muelle de Laguna de Perlas, región autónoma de la Costa Caribe Sur. La ayuda será posteriormente trasladada hasta las comunidades afectadas por el paso del huracán Julia. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.